Ahora si tenemos, continúa los números por la sección del tercer gradador A, ahora el número de derecha con una nación. Ahora si tenemos, continúa los números por la sección del tercer gradador. Ahora si tenemos, continúa los números por la sección del tercer gradador. Ahora si tenemos, continúa los números por la sección del tercer gradador. Ahora si tenemos, continúa los números por la sección del tercer gradador. ¡Esa es mi mamá!